Evangelio del día jueves 7 de julio del 2022 Lectura del Santo Evangelio según San Mateo 10, 7, 15 En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles Id y proclamad que el reino de los cielos está cerca Curad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, echad demonios Lo que habéis recibido gratis, dadlo gratis No llevéis en la faja oro, plata ni calderilla Ni tampoco alforja para el camino Ni túnica de repuesto, ni sandalias, ni bastón Bien merece el obrero su sustento Cuando entréis en un pueblo o aldea Averiguad quién hay ahí de confianza Y quedaos en su casa hasta que os vayáis Al entrar en una casa, saludad Si la casa se lo merece La paz que le deseáis vendrá a ella Si no se lo merece, la paz volverá a vosotros Si alguno no os recibe, no os escucha Al salir de su casa o del pueblo Sacudid el polvo de los pies Os aseguro que el día del juicio Le será más llevadero a Sodoma y Gomorra Que aquel pueblo Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Bendiciones hermanos Aquí la reflexión del día Hermanos, como ustedes se darán cuenta El Señor le dijo a sus discípulos Ida proclamada el reino de los cielos Porque el reino de los cielos hermanos Ya está cerca Inclusive dicen de que ya Nuestro Señor ha vuelto a nacer Y que está creciendo No sé, de repente ustedes no pueden creerlo O cada uno es libre de creer o no creer Pero también esto trata hermanos De que tenemos que estar del lado del Señor Y hacer lo que Él nos manda Como en la lectura anterior También tenemos que aplicar acá la obediencia El Señor manda a sus discípulos A distintos lugares Y les da el poder de curar enfermos De poder resucitar muertos De limpiar a leprosos De echar de los cuerpos de las personas Seres inmundos Y les advierte a sus discípulos De que no tienen que llevar Ni oro, ni plata Ni otra alforja Ni túnica, ni comida Para el camino Porque dice de que Dios Todo le va a dar Que Dios es nuestro sustento Por lo tanto Entonces como Dios dice El Señor dice, mejor dicho El Señor dice De que todo trabajador O todo obrero Merece su sustento Y que Dios Nuestro Padre Celestial Sabe Y Él no va a dejar A nadie sin Estar en pie O sea De darles este Un alimento Y también Y también el Señor dice De que Que cuando entren A un pueblo Si no son bien recibidos Que ellos se den media vuelta Y sacudan Sus sandales Sacudan el polvo Y se vayan Y que todas esas bendiciones Que ellos iban a dejar Pues Vuelven hacia ellos Hermanitos Esta lectura Es muy hermosa Y es fácil De entenderla Ya les he dicho De que Bueno Yo no soy nadie Hermanitos Ni nada Pero Como hermana suya Que soy un Cristo Solamente es un consejo Hermanitos Que hay que leer La palabra Varias veces Para entenderla Y el Señor Aquí claramente Les dicen De que El día del juicio Le será más llevadero A Sodoma y Gomorra Que aquel pueblo Que no reciban bien A sus discípulos O sea A todos aquellos Que él eligió Y que Los preparó Y los Los formó Y todo lo que Ya sabemos Que hizo el Señor Con los discípulos Que luego Fueron los apóstoles Gracias hermanitos Espero que Este granito De arena Haga crecer Nuestro espíritu Nuestro Nuestro alimento Espiritual También es La palabra Diaria De nuestro Señor Jesucristo Bendiciones para todos Amén Hermanos Hermanos amados Gracias por suscribirse Activen la campanita Para que les lleguen Las notificaciones De cada nuevo video Den like Comenten Y compartan Que Dios los bendiga Con abundancia A cada uno de ustedes Y a toda su familia Generosa y amorosa Gracias Amén Amén Adiós Amén 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 Gracias por ver el video.